¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Esto no ha sabido discriminarlo Y este es el proceso, el umbral La explicación ¿A qué hora quieres? Yo tengo clase ¿A qué hora? A las nueve y media ¿Y tienes que estar? ¿Presencial o...? ¿Tú? Yo a mí... O sea, yo lo importante es que esté viva para las dos de la tarde Y cuando venga mi madre ¡Wow! ¡Huele un montón! Estos días mirando capas Que no, que la vi el mismo día y la... ¡Huele un montón! ¿No? ¿O sea, yo pasa cualquier...? ¡Jo, pero tiene un montón, ¿no? Eh, que esto si lo v... Si lo abres, es como infinito realmente ¿Qué? Podrías estar así, Dios. Voy a salir 7 después de la cara, ¿eh? Te van a salir, pero no sé... Además aquí que no suele haber muchos hongos, en la pedriza. Ya, lo he pensado. Es que como no sabía dónde me ibas a traer en verdad. Delirante. Sí. El camino empieza a desvivojarse. Con las hojas vecinas. Mira, mira. No se van ahí, tampoco. De hecho, es como... Una de las diferencias. Hay macrolepiotas y lepiotas. No, arriba, sí. La cara. Sí. Qué bueno. No. No quiero sonar, ¿eh? ¿Sabes segunda o...? No, Isabel segunda no es la de los 10 catapines. Isabel algo me cría. No está mirando. ¿Vale? Siempre pinta mucho Ahí no se ve nadie Y también están los estos que se... También se hacen en Hobbit Son 80 días ¿Pero en qué sentido Conectabas con él? La tristeza no es cristiana Que ayer siempre es domingo Y que te has ido Ahora debo reunir Cuanto he perdido Miel de niña eras tú Nieve temprana Jugando con el sol de la mañana Nieve señor Y por la nieve herido Vuelve a sentir mi sangre su latido En su pozo ciego de esperanza humana Son 80 días Son 80 días Nada más Para dar la vuelta al mundo Son 80 días Y si no... Y si no...